Rivero, la pide Pintos, le pegó Rivero, golazo, goool, golazo, Rivero, goool, golazo del San Lorenzo, no lo grita por salir de Chacarita, por su pasado en Chacarita, golazo de Rivero, desde lejos no llegó Tower, gana San Lorenzo por Rivero, un 1-0, con un golazo de Diego Rivero, una triangulación, le queda el capitán de San Lorenzo que con este latigazo de larga distancia abre el partido, primer tiro al arco, con cierta efectividad de San Lorenzo, la clavó en un ángulo, gana el equipo Diego Pablo Simeone, sorprende a Chacarita que parecía ser más, pero Diego Rivero, un emblema en Chacarita ahora en San Lorenzo, pone las cosas 1-0 y abre un partido que se va a poner sensacional. Primer gol de Diego Rivero en el campeonato para San Lorenzo. ¡Qué golazo! Impresionante, imposible para Nicolás Tower. Va dejando la pelota para Rivero, renueva el ataque San Lorenzo, buen pase para el Papu, no llegó Gómez, se quedó Tower, Gómez, ¡gol! ¡Gol! Gool de San Lorenzo El error de Tower Los centrales que se daban vuelta a la jugada Estaba terminada pero El único que siguió El único que continuó por el Papu Dona es por él, por Gómez Gana San Lorenzo, 2 a 0 El pase de Rivero La pelota que iba a picar Todo hacía suponer que Tower tenía la situación controlada Finalmente se le escapa al arquero Y el único que la siguió El único que intentó fue el Papu Gómez Que solo ante el arco tuvo que empujar El segundo de San Lorenzo Que vuelve a golpear en los momentos más bravos Donde peor la pasa El equipo de Silvones sale golpeando de la cuerda Con que con goles Como este del Papu Gómez para poner el 2 a 0 En el comienzo nada más